¿Qué hacían los dos ahí dentro? ¿Qué? Los dos en el retrete a oscuras, ¿qué estabais haciendo? ¿Pero de qué hablas? ¿Quieres hacerme creer que solo habíais ido a mear? Vamos, contesta, ¿qué estabais haciendo? Está loco Ya verás si estoy loco No es la primera vez que encuentro pruebas de estas indecencias Ahí dentro ¿Y me acusa usted a mí? ¿De qué, de qué, de qué vas a acusarnos? Si sois vosotros los gusanos Que todo lo estáis ensuciando Y ni os laváis las manos Aquí ni robamos ni engañamos Solo pasamos el rato Ellos dicen que con vicios malos ¿De quién será la culpa alcalde? Si no hay nada mejor que hacer Que quedarse en un parque Si no te gustan las fiestas y los bares ¿Qué haces por la noche? Poca oferta cultural en la ciudad Cada vez pierde su identidad ¿Dónde está la huerta concejal? Por los cojones Se pasan leyes ambientales Leyes ambivalentes Beber tu litro en la calle es ilegal Pero puedes ponerte hasta las trancas en un bar Coger un coche y matar a alguien que va Volando en bicicleta por la carretera Porque lo del carril compartido da pena Mucha pena Indecente buscar En la basura pa' comer si te falta el pan Pero tirarla si te sobra es lo normal La casco dan Y eso si no te pilla un nacional Andando por la calle con pita rara Si te para porque le da la gana Mente de pueblo, mente cerrada ¿Y tú? ¿Tú me acusas a mí? ¿Tú que te pones un piso en Gran Vía? Y cuando hay mani llamas a tus perros policía Que van detrás mía solo por gritar lo que quería Tienes a lunáticos arriba y es absurdo Que haya verdaderos psicópatas en los antidisturbios Gente que se cree más por vestirse de pitufo Claro que los critico Claro ¿Por qué? Encima nos quitan los árboles Cada vez menos moreras en las calles Y más piedras de colores Te digo lo que es indecente Carceles a pie de parque con absurdas prohibiciones Prohibir a los chavales Jugar con los balones Ser imbéciles Como el no querer enfrentarse al poder de débiles Así que haz de ver lo que tienes Para no ser otro títere Porque ellos Nos manejan con las leyes Catalogan de delito Algo inofensivo Usando demasiado el porqué Yo lo digo Mientras ellos se protegen ¿Cuántas veces Has preguntado un porqué Y ponen cara de no lo sé Pero lo tienes que hacer O te acaban por joder Así que les tienes que obedecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!